Quiere dentro del corazón Sin puto, sin razón Tome el fuego de la pasión Y reírse mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y lloraría más Amar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El recado que nos da el amor Es la vida Música Querer entre cielo y mar Sin fuerza de la vida Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Música Querer y poder compartir Compartir nuestro ser de vivir El recado que nos da el amor Es la vida Querer y poder compartir